Observemos, no obstante, lo que ha ocurrido en nuestro país cuando se ha tratado de llevar los acuerdos a la cumbre de la OTAN a la política doméstica. Ya durante la celebración del encuentro se dio el espectáculo esperpéntico de que una parte del gobierno agasajaba a los líderes mundiales, mientras que la otra se manifestaba en contra de ellos. Ahora, la parte, digamos, atlantista del Ejecutivo se encuentra con una, al menos aparente, férrea oposición interna contra el incremento de los gastos de defensa y el aumento de la presencia norteamericana en la base de derrota, hasta el punto de que lleva al gobierno tripartito actual a un tenso momento en su coalición. A pesar de que la discrepancia afecta a un asunto sustancial y que se produce en un momento crítico, con una guerra a 25 kilómetros de la frontera de Europa, ni el presidente es capaz de destituir a nadie, ni los ministros rebeldes abandonan sus responsabilidades. Lo cual nos permite aterrizar en la cuestión que esbozaba al principio y me gustaría trasladar cuatro conclusiones. La primera, el profundo cambio geopolítico requiere de modos de hacer política muy diferentes a los que se practican en el gobierno de España. La segunda, el gobierno actual es fruto de un contexto que ha cambiado por completo. La tercera, nunca la frivolidad es aconsejable en política. Y la última, nunca son buenos los acuerdos guiados más por el deseo de ocupar el poder que por el deseo de ejercerlo. En los tiempos convulsos que vivimos hay una disyuntiva que complementa los clásicos binomios de la política. Por encima del eje izquierda-derecha, aflora otro que contrapone moderación y radicalismo. Ha pasado el tiempo del radicalismo y está llegando la hora de la moderación, tanto en España como en Cataluña. Una moderación entendida como un camino amplio donde caben diferentes versiones unidas por la capacidad de entendimiento. Esta fragmentación de la sociedad a la que me refería, casi siempre en base a discursos identitarios, puede resultar atractiva. ¿Para qué? Para obtener un determinado resultado electoral en un momento determinado. Pero no ayuda a la construcción de un proyecto social de mayorías. Los populistas que han crecido a base de colectivizar, de etiquetar y de repartir carnés de ciudadanía han conseguido, ciertamente, sus propósitos inmediatos. Lograron marcar el terreno del debate, ejercieron influencia política y mediática y pueden incluso llegar a condicionar y a dirigir gobiernos, como ocurre actualmente en el gobierno central, pero languidecen en la gestión de los grandes temas. Y cuando se enfrentan a los retos cruciales, ahí aparecen al descubierto sus carencias. Algunos de los gobiernos que se han conformado en la Generalitat en épocas recientes, o la totalidad de la etapa del presidente Sánchez al frente del gobierno central, en mi opinión, son buenos ejemplos de ello. El hecho de que vayan, o que hayan conseguido mayorías de investidura, e incluso hayan sacado adelante votaciones presupuestarias, no quiere decir que hayan logrado articular ejecutivos con capacidad de acometer grandes reformas, verdaderamente transformadoras y, en estos momentos, ya inaplazables. Por decirlo de otro modo, una suma de minorías puede conformar una mayoría parlamentaria, pero una suma de mayorías no asegura una mayoría de gobierno y, por supuesto, aún menos asegura una mayoría social.